Sí, y a mi papá lo que le pasó fue en la carretera, le pidieron un aventón y se subió una muchacha, o sea mi papá la vio, y era una muchacha bonita, joven, y que la muchacha le dijo que iba a un rancho que se llamaba las luciérnagas o algo así de las luces, las cruces, no sé, es un nombre raro. Y que pasaron una curva, y adelantito de la curva la muchacha se le perdió, o sea, sí se le desapareció, y dice mi papá que pues él no se paró en el rancho, él siguió, y cuando se paró a tomar café en la famosa cachimba, ahí le dijeron que esa muchacha pedía rai, y si uno, un trailero o un camión o lo que fuera pasando no le daba rai, en la tumba se mataban. Y de hecho hasta hay un corrido, mi papá cuando en aquellos años que hacían fiestas o algo así, siempre pedía ese corrido y él lloraba mucho. Ajá. Porque dicen que la muchacha no alcanzó a llegar a su casa. Ajá. Y la muchacha pide a Bentón porque ella quiere llegar a su casa con sus papás. Ajá. Y el corrido cuenta que, pues que hay traileros que van y preguntan por la muchacha. Sí. Y los papás le dicen que no, pues que ella se murió. ¿Te acuerdas del nombre del corrido? No, no, pero lo voy a buscar. Sí, si te lo llegas a buscar ahí me lo mandas, estaría padre escucharlo. Sí, lo voy a buscar. Ajá. Pero o sea, esa es una historia que sí le pasó a mi papá. Híjole. Y así estuvo media fuerte. Sí, me imagino, digo, para que se pusiera a llorar y todo eso está, yo creo que le pegó duro, ¿no? De hecho, la última vez que me tocó verlo, pedir esa canción y que se puso a llorar, yo estaba embastada de mi hijo hace como 10 años más o menos, que me tocó verlo y llorar. Qué loco. Porque él decía que pobrecita muchacha y... Sí, 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 vaya, le puso atención a la canción y a la letra, ¿no? Ajá, exactamente. Oye. Pero pues ni modo son cosas que les pasan a los traileros. Sí, sí, sí. Pues te agradezco bastante, Pati. Te agradezco mucho la llamada.